Danger, la situación está muy complicada. El juez va a decretar prisión preventiva sin fianza en cuestión de horas. ¿Qué me estás contando, mamá, güey? Tú me colaboras para sacarme a Mirake, porque no eres mi abogado ya. Lo estoy intentando, Danger, pero necesito que me cuentes exactamente todo lo que pasó para no encontrarme con ninguna sorpresa. Oh, ¿ya tú quieres que yo te suelte a ti todas las canotas para quedarme en el quebradero? ¿Cómo? ¿Qué cosa? No, no entendí lo que dijiste. Pues yo bien canoso te lo di. ¿Canoso? Plano, mamado, suquero. De acuerdo, pues... Cuéntame lo que te ocurrió, suquero, mamado. ¡Ah! A la que tú quieres que te mueva la pija al son de la guayabera. No, no... Al son de la guayabera, ¿no? Entonces, ¿qué me estás haciendo bailar? No, tan solo... Tan solo... Tan solo... Tan solo quiero... Ni tan solo ni Obi-Wan. Mira. Ya te me estás poniendo bien, pesuñero. ¿Qué? Ah, sí. Mira, Blanquito. Tú me quieres a mí soplar lo barrote y no sabes siquiera comerte una piña malecon. Tanger, se nos acaba el tiempo. Es tu única oportunidad para salir de aquí. Está bien. Escucha. La guagua no subió a los montes. Ajararon el roncito y se lo dieron de bebé a los peces. Entonces Trujillo, Yuselná y Yodraude se quedaron sin Yogi. Y cuando todo se puso Trey y yo, nos fuimos para arriba del lío. ¿Entendiste?